Música Música Marilita del nido, a la sombra de un palmar Tengo mi linda casita, donde te quiero llevar Entre las marcas de alfajas, como otra vez de siempre Que estarán floreciendo, para cuando llegue Y si usted se va, y si usted se vuelve Y si usted se quiere, yo la quiero ver Tengo mi linda casita, donde te quiero llevar Tengo mi linda casita, donde te quiero llevar Música Se va la canoa, se va, se va y se va Se va, se va, se va a Panamá Se va, no vuelve mal Se va, se va, se va, se va y se va Se va, se va, se va, se va Música Música Música